Ligenciado, puro aquí, ahí. Amigos de estos espacios informativos, junto al licenciado Jonathan Flores, quien es precandidato a la Alcaldía de la Paz por uno de los movimientos de libertad y refundación. También creo, residente de Yarumela, el territorio libre de la paz, por decir algo, cómo estamos al respecto, cuál es la propuesta, cuál es la lucha que está realizando el interno, porque hay una contienda interna de los partidos. Así es, muy buenos días a toda la población que está siguiendo en estos espacios informativos. Damos las gracias también a Irán, un gran periodista de aquí de la zona. Muchas gracias. Y estamos nosotros avanzando cada día con nuestra propuesta, construyendo juntos con el pueblo, porque una de las propuestas que tenemos es que el pueblo va a obtener nuevamente el poder, el poder popular Irán. Entonces, nosotros estamos trabajando barrio por barrio. Aún cuando nosotros, pues la gente en algunos barrios no nos conocía, con el voto de confianza, al llegar nosotros nos dan el voto de confianza y estamos nosotros siendo aceptados en cada barrio que llegamos a Irán. Es importante el hecho de que haya aceptación, veo que haya aceptación. Y luego, pues esta contienda del interno, donde está Robby Mónico, donde está el abogado Marvin Euceda, y que hoy se presenta usted también a la palestra de Libertad y Refundación. Así es, bueno, es una contienda y pues nosotros en el Partido Libre, pues un partido amplio, un partido abierto, y pues el partido tiene que democratizarse y es una de las formas que hay participación. Y nosotros, como jóvenes, estamos participando dentro de la nueva corriente que preside Carlos Eduardo Reina, pues nos ha abierto esos espacios. Y pues le agradecemos a él también, porque la nueva corriente en La Paz está totalmente con un apoyo y un respaldo al 100, Irán. No tenemos la duda nosotros del respaldo que tenemos de la población. ¿Y por qué? Porque tenemos gente joven dentro de nuestra planilla. Y por mencionarle a Marisela Castro, nuestra primera reidora, a Pela Yala de la Granja, tenemos también jóvenes prospectos dentro de nuestra planilla, que van a hacer, yo creo que vamos a hacer grandes cosas para nuestro municipio. También podemos ir mencionando el hecho que usted llama consultarle al pueblo. Hoy sí, se le va a pedir al pueblo cuál es su voluntad. Sí, claro que sí. Una de las cosas que tenemos es esa de consultarle, porque el poder popular reside en el pueblo. Nosotros no podemos sobrepasarnos sobre ello, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que consultar al pueblo qué es lo que el pueblo desea, qué es lo que el pueblo quiere y cuáles son las necesidades que este municipio tanto carece. Hoy, al recorrer las calles y los caceríos de La Paz, vemos que carecemos todavía de muchas cosas. Y lo peor que es, los servicios básicos todavía no estamos contando dentro de nuestro municipio. Carecemos de todo y lo más importante que carecemos es de voluntad política. Todos los que llegan a sentarse ahí, hacen lo que quieren. Prueba de ellos ese edificio que estamos viendo. A nadie se le consultó, yo ya estoy esperando. Hará las cosas distintas, Jonathan Flores, de llegar ahí con el pueblo. Por eso el pueblo es el que va a decidir ponernos en ese lugar, Irán. Porque nosotros no queremos hacer lo que a nosotros nos plazca hacer. Todo un pueblo va a elegir para que nosotros construyamos, con el poder popular, construyamos junto al pueblo lo que el pueblo necesita. Hay cosas que el pueblo no necesita y se construyen en La Paz. No puede ser así. Hay servicios, hay necesidades más básicas que cosas que se están haciendo dentro del municipio de Irán. Y no podemos nosotros hacer esas cosas. Tenemos que hacer, estamos haciendo desde ya, estamos trabajando con una política diferente. Tenemos nuevas formas de hacer política. Nosotros no vamos a atacar a nadie. Claro, no nos vamos a dejar a nosotros que nos ofendan porque nosotros no tenemos cola que nos pise Irán. Y sea una de las cosas que tenemos. No tenemos, Jonathan Flores, usted no debe encontrar nada que es ladrón, que es corrupto. No ha hecho totalmente nada en contra. No tiene pasados oscuros tampoco. Correcto, no hay pasados oscuros. Y no tengo pues a alguien que me esté, que me haga, correcto, o que me reste Irán dentro de nuestra planilla. La gente que llevo yo es gente capaz, gente pues entregada y con un don de servicio al pueblo exagerado. Finalmente sabemos que la lucha empieza, que en marzo se define de llegar a usted ese compromiso con la juventud, con el adulto mayor, con la mujer, con la madre soltera. Así es, Irán, porque una de las cosas que nosotros hemos notado y el diagnóstico que tenemos es que el 65% de nuestra población carece pues de un empleo. Y tenemos muchas madres solteras, tenemos pues niños, jóvenes que se están perdiendo porque no hay espacios. Dentro de nuestra propuesta tenemos un espacio nosotros para crear albergues infantiles y nosotros ya tenemos esa trayectoria. Tenemos 10 años de trabajar con la niñez dentro del departamento, no del municipio. 10 años y pues crear guarderías infantiles también para las madres solteras, para que puedan ir a sus empleos y también generar, ¿verdad? Traer todas esas fuentes, todas esas inversiones pues para que haya empleo dentro del municipio. Hay también otra propuesta de crear lo que le hemos llamado SPAS, son espacios amigables. Así les hemos denominado dentro de nuestra propuesta para que los espacios de recreación sean impulsados dentro del municipio. Y así pues nosotros poder apoyar a la juventud, apoyar a la niñez y apoyar pues el deporte en general en el municipio de La Paz. El licenciado Jonathan Flores, yo soy Irán Padilla.